¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a vivir, sentir y disfrutar de este encuentro! Hola Rodo, un placer estar acá a la espera de este gran partido. ¡Señoras, señores! ¡A continuación los once titulares! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrancó el encuentro! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡A los dos les está costando mantener la posesión! ¡Falta claridad! ¡Me parece que quiere enganchar por adentro! ¡Tira el centro! ¡Le costó parar esa pelota y se la robaron con suma facilidad! ¡Me parece que se confió! ¡Se la saca de encima! ¡Se la saca de encima! ¡Levanta la cabeza y mira! ¡Abren bien el balón! ¡El balón abandona el terreno de juego! ¡Se pierde por línea final! ¡En consecuencia saque de arco! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Gran paz a través de la defensa! ¡Ah! ¡Cómo se salvaron esta! ¡No se puede creer! ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota! ¡Cuánto oficio en un momento tan delicado! ¡Salva a su equipo y se gana los aplausos! ¡La juega el larga, cerquita del córner! ¡Muy buen control! ¡Gran centro! ¡Guerrino! ¡Se la saca de encima! ¡Definitivamente no es el partido que habíamos imaginado! ¡Los dos arqueros son espectadores de lujo! ¡A dónde la va a mandar! ¡Pelotazo largo! ¡Hace el banderín del córner! ¡La cruza sobre el área! ¡Qué lástima era buena! ¡No, amigo! ¡Así no! ¡Le pegó durísimo esa pelota! ¡Guerrero! ¡Abre en el juego con ese pase! ¡Carrillo! ¡Magnífico lo que hizo! ¡La mete! ¡Enorme cabezazo! ¡Le devolvió la pelota! ¡Qué regalito! ¡Carrillo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Sí, qué impacto! ¡Atención, que ya le pegó! ¡Atención, que ya le pegó! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Verdaderamente increíble. Acá tenemos el primer gol del partido. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos, como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. Se abre. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante. Pero tuvo pasaje de buen fútbol. Y gracias a eso se va el descanso en ventaja. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Bien jugada hacia la esquina. Atención, pelota en área. ¡Gran pase! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. ¿A dónde enviará el balón? ¡Terrible balón! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Y la torre, ¿qué te pareció? El 1 a 0 es un resultado tramposo. Porque sabés que al mínimo error empata en el partido. Inclusive en los últimos segundos. Hay que aprovechar la desesperación del rival para tratar de meter el segundo. La juega bien hacia adelante. ¡Viva! Recibe el paso en el área. Traba, lucha y gana el balón. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Balón largo por arriba. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. Usted se los gambeteaba a todos. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Último cambio, ya no pueden hacer modificaciones No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Se reanuda el encuentro Con un empate en el marcador ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo Después de haber conseguido el empate? Saca el pelotazo largo Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Tira un pase largo al vacío La juega hacia adelante Es un pecado perder así la pelota Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado Un partido entretenido Con muchas posibilidades Pero con un empate realmente justo Dentro de todos los entrenadores Se van conformes con esta igualdad ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Tuvieron ímpetu y momentos de buen fútbol Pero le faltó claridad Es un empate tibio Que deja algunas cosas positivas Y unas cuantas dudas Llegamos al cierre Se acabó una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias De parte de quienes habla Rodolfo de Paoli Y mi compañero de siempre El señor Diego La Torre ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? ¡Gracias! Señoras y señores En la cámara de las expresiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!